Hola amigos bienvenidos a Tecnomys 2020 hoy les traigo cómo reparar el televisor de ebook con doble falla este televisor primeramente no prende aquí le dimos activar y el televisor no prende pasamos a la placa donde nos vamos a ir hacia la salida horizontal vamos a medir a ver si hay voltaje en el colector de la salida horizontal y pueden ver que si hay voltaje ahora nos vamos para el más B y también tiene voltaje bajamos hacia la fuente de poder para medir voltaje en el zener y también hay voltaje en el zener aquí tenemos el zener cual estamos hablando ahora lo vamos a medir en ohmio aquí tenemos la resistencia R814 la vamos a medir esta resistencia de 6.8 ohmio aquí la estamos midiendo y como pueden ver esta resistencia no está midiendo nada o sea que se encuentra abierta la resistencia aquí la hemos retirado y la tenemos en la mesa para hacerle la medición correspondiente aquí la estamos midiendo y está completamente abierta la resistencia está mala ahora lo que vamos a hacer es reemplazarla por otra resistencia que la tenemos de 6.8 ohmio aquí tenemos de 6.8 ohmio aquí tenemos el lugar donde ella va ubicada la R814 y pasamos a la parte de arriba donde la vamos a colocar aquí la estamos colocando ya la hemos puesto este de 6.8 ohmio esta resistencia ya la hemos soldado ahora vamos a prender el televisor le damos a activar ya el televisor prende como pueden ver pero nos sale con un ruido esta es una segunda falla que sale en este televisor nos vamos al integrado y aquí en este integrado le estamos colocando un filtro de un microfaradio por 50 voltios entre la pata 53 y la pata 54 sea el pin 53 y pin 54 ahora vamos a prender de nuevo el televisor para ver como se escucha como pueden ver ya el televisor se escucha se escucha bien prende bien ya este televisor se encuentra reparado bueno amigos esto es todo por hoy les invito a suscribirse a mi canal Tecnomic 2020 me gusta me gusta la camión me gusta la camión